¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Arena of Valor y estamos con otro capítulo de personajes menos jugados. Y vamos a echar una partidita con Maganga y vamos a ver qué tal se me da porque no he jugado ni una sola vez con él. Así que vamos a ver. Vale, pues tenemos a Maganga. Primera partida. En nuestro equipo llevamos... Tara, Butterfly, skin de nivel 3, la Tecnofilo, qué guapa. Un Jon y un Zanis. Y el equipo enemigo lleva a Cress, Jon, Alice, Murad y Arthur. Vamos a ver qué tal se da mi primera partida con este héroe. Vale, nos pillamos poder de habilidad, nos subimos la segunda. Que aparte de curar... O sea, perdón, aparte de hacer daño puede curar a los aliados también. La primera es una ralentización. Todas las habilidades envenenan y la última es la detonación. Vale, que además, por cada marca, por lo que he leído, hace más daño. Bueno, ya sabéis que el rol de Mago no es precisamente el mío. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a echar una mano aquí a este. No, se va a pirar. Déjalo, déjalo. Déjalo porque al final te van a emboscar a ti y te van a hacer el lío. Voy a pillar aquí Experiencia y Orito. ¿Qué le pasa a esta? ¿Qué dice? ¿Que va a dónde? Bueno, tenemos a Alice aquí. Ahí va su stun fallido. ¿Y qué te acercas si te meto? Vale, ¿qué llevan ellos de jungla? Que no lo he visto. Murad, Murad. Murad con... Con el talento ese. Qué cosa más rara, tú. A ver, Alice, que yo también tiro cosas. Mira. ¿Lo has visto? Bueno, de momento nada mal. El maná sí que se va rápido. Ahí, déjamelo, 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 por favor. Déjame el azul. Pues vaya. Ya me lo podría dejar a mí, que uso maná. Habéis visto a Alice ahí, ¿no? Escondidilla como una perrella por ahí arriba, unos arbustos. Uy. Anda. El pececillo. Bueno, van a estar... Con mucho pin, pin, pin. Vaya, hombre. Me ha dado uso, ¿eh? Alguien está ahí. Oye, pues no está. Se ha ido por detrás, tú. Nos ha hecho el lío. Tira para atrás. Tira para atrás. Y curamos y todo. Buah, tío. Es que a estos dos... No les hacemos nada, ¿eh? ¡Oh! No les ha dado. Creo que no estaba en el rango. Sal de ahí, sal de ahí. Sal de ahí, que al final pillas. Buah, y curo muy poco, tú. Y curo muy poco. El venenito guapo se lo cargó. Bien, 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 bien. Reducción de enfriamiento. Vale. A ver. No sé, nunca me había llamado la atención este héroe, pero de momento me está gustando, ¿eh? Igual luego más adelante hace más daño del que hace ahora, porque ahora mismo... Cuidado, cuidado que te suben por el río. Sal de ahí, hombre. Radígula. Y que viene el pescado. Luis, que te pillo. Pescaete. Bueno, mucho daño nos hace. También somos nivel 6 todavía, ¿eh? Yo voy ahí, tocando por ahí. Venga, anda. Pero, 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 pero bueno, pero bueno, pero bueno, ¿a dónde vas? No es mal que ha venido Tara, tú. Voy a lanzar la cura aquí. A ver si llegamos esto para allá, eso para allá. Ha muerto. Detonamos. Qué guapa la detonación esa, tú. La torre de abajo no la tiran, ¿eh? Se ve que tienen que estar en cierto rango. Bien, nos pillamos esto. En cierto rango para que la detonación afecte. Eso no me había dado cuenta yo. Yo he pensado que estaba envenenado, se piraba. Y la detonación le iba a dar, pero no. A ver. Pero bueno, ya lo sabemos, el área es este. De todas maneras, es un área bastante grande, ¿eh? Pero ya lo tenemos en cuenta. Oye, nada mal va la cosa. Vale. Voy a ayudar a John a hacer esto. Así llevo, llevo algo de experiencia y oro. Si sale la azul, me gustaría que me la dejaran, la verdad. Hay que llevar cuidado con el dragón de oro. O sea, con el dragón de... Sí, yo le llamo de oro, pero en verdad es de experiencia y de oro. De dragón abisal, vamos. Porque igual se lo está haciendo el compañero Mura. Que no es así. Pero yo solo no voy a ir a meterle con Tara. Tiene que venir este. Si no viene este. Que tiene daño, por ejemplo. No vamos a hacer nada. Vienen por el centro 2. Van a venir aquí fuerte. Me voy a quedar aquí porque van a intentar... Van a intentar tirar torre aquí, tú. No me lo hemos dado en la segunda. Eso, eso. Tú ve poniéndote ahí y voy acumulando marcas. Campeón. Voy a pillar más poder de habilidad. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, aquí... Tendría que haber detonado ahí, quizás. Bueno, este... Este no se va a ir. Uy, si el otro, tú. Ahí va. Ahora sí que podemos ir al dragón. Vamos, vamos, vamos al dragón. Mira, mira que se lo está intentando hacer el tío. Bueno. Creo que nos hemos hecho ahí toda la robada. Ah, no, vale, vale. Lo he matado ya. Y me pensaba que nos habíamos hecho ahí toda la robada. El dragón sí que lo hemos robado. A ver si puedo hacerme el azul. Aunque no sé si voy a tener daño suficiente. Voy a traérmelo aquí. Vale, Butterfly parece que me lo deja. El que no sé si me lo dejará va a ser John. Que no me lo ha dejado. Bueno. Tenemos un equipo simpático y amable. Que te deja los buffers cuando te hacen falta. Uy. Vamos a echarle una mano a esta. Vamos a echarle una mano a esta. Corre y sigue corriendo. En... Este que no se vaya. Calentizado. Vamos, detonación. Buah, qué bueno, tú. Cómo me gusta la detonación. Y la gente dice que este personaje no vale. La gente dice que este personaje no vale. Si está guapísimo. Si está guapísimo, tío. No sé si por aquí es un mago. Que no es lo mío, ¿no? Pero... Pero bueno, me gusta. Porque cura. Hace bastante daño también. Dale, John, a este. Vaya, hombre. Mira, vienen otra vez por aquí. Es que... Es pesadito, ¿eh? Es pesadito este personaje. Porque como también cura a los suyos... Cuidado, 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 cuidado. No, no llega la explosión allí, ¿eh? Vale, vale. No se tenía que haber acercado. No se tenía que haber acercado. Ay, me pensaba que se iba para el lado, tío. Uy. Tú. No te comas la torre, hombre. Vale, se lo han cargado. Esto... Esto como que va a estar ya terminado, ¿no? Menuda paliza, tú. Vamos, vamos. Yo creo que lo terminamos. Ay, ay, que te pega. Venga, venga, dale, Zanis. Dale. Sal de ahí. No he podido curarle. No, morí. Ay, la única vez que muero, tú. Si es que nos teníamos que haber ido. No tenía Zanis suficiente daño. ¿Cuánto daño lleva Zanis, a ver? 411. Oye, pues no está mal de daño, ¿eh? No sé por qué le ha hecho tan poco daño. Creo que igual le estaba dando los minions. No, bueno. Dentro de lo que cabe. Pero bueno, casi. Bueno, hemos muerto una vez. Algunas tendríamos que morir, ¿no? Es la primera vez que usamos al héroe. Habría estado muy bien quedar... Quedar con cero muertes, pero bueno. Esto, a no ser que se tuerza mucho la cosa... Bueno, tú, tío. Y esa flecha de gratis. A no ser que se tuerza mucho la cosa, esto está ganado de sobra. A ver cómo vamos con la build. Vale. Me pongo con los personajes que no he jugado nunca. Me pongo, obviamente, la top build. No me voy a poner a hacerme build ni nada cuando no conozco al personaje. A ver, aquí en pelea vamos. Meteros a saco. Eso por ahí, eso por ahí. Yo empiezo a marcar aquí a todo el mundo. Ojo. Voy a explotar esto porque si no voy a pillar. Por lo menos cura y nos cura. A nosotros y curamos también... Buenísimo. Y curamos también a los aliados. Pues 5-1-8. Nada mal. Mírese John. Mírese John. Mírese John. Ya puedes correr. A todos matándose por el azul, tú. Se han metido. Pues... Y lo han reventado. Se han metido y lo han reventado. Me subo la ulti. Mira, mira, John. Toma, que te curo. Y este tú se va a ir para allá. Ush. Ey, que oscuro. Vamos, vamos. Dale, dale. Ey, que oscuro ahí. Aguantad. Curación. Qué buena esa curación, tú. Qué buenísima esa curación que he tirado. No, no, no. Mora, mora. Uy, uy, uy. Qué viene, qué viene. Uf. Uf. Me meten las curaciones por ahí. Deberíamos irnos. Deberíamos irnos. Suelta eso ya. Pero que no lo suelta, tú. Ah, vale. Es que tarda... Tarda un ratillo. Digo que no lo suelta, tú. Vamos. Qué buena. No sé lo que... Ah, vale, vale. Sí, replay. Vale. Es que como esto te separa así... La... Que... Nada. Está diciendo ese tío que... Que quiere repetir... Vamos. Excepto con Zani y con Butterfly, creo. Battle no sé si lo ha dicho. Pero que quiere repetir partida con nosotros. Eso está bien, ¿eh? Eso que es la primera vez que usamos a este héroe. Uy, vámonos a irnos para atrás. Porque si no, al final vamos a pillar. No querrán hacerse... El masagrador, ¿no? ¿Qué le pasa a Zani? Es que está ahí, te pillo. No me lo llevo yo, tú. No me dejan nada. No es Bui 3. Mira, mira. Está aquí. Mira quién está ahí. El amigo. Buenísima. Vamos, vamos. Dar caña. Toma curación para todos. No tengo el ralentizar. ¿Cómo nos ha pillado ahí, Alistú? Murad. Bien, le hemos pillado. Ojo de detonación. Curamos y hacemos daño. Este también que se mete... Aquí a saco. Nos está dando. Pero ha pillado, ha pillado, ha pillado. Ojo esta que nos revienta. Cuidadito esa que nos revienta. ¡Ay! Yo que no te podía curar. A ti sí que te voy a curar. Mira. Anda, mira. He curado este también. Vamos, que acabamos esto ya. Ojito. Ofición por ahí. Eso, para allá. Vamos. Vamos, 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 vamos. Darle a esto. Bien. Bien. Sí. Creo que hemos quedado muy bien para ser la primera vez con este personaje. Creo que hemos quedado muy bien. Buah, Tara. Tara se la ha sacado. Tara lo estaba haciendo genial, tú. Normal que tenga el escudo de leyenda. Bueno, hay algunos que lo tienen y dices tú. Pues lo tienes por jugar nada más. Porque vamos. 8-1-15. Los segundos mejores del equipo. 5-0-16. Yo creo que le han dado el MVP. A Tara. Porque no ha muerto. Yo creo que si yo hubiera quedado 8-0-15 me lo habrían dado a mí. Estoy seguro. Vamos a ver el daño. Daño a héroes. Somos el que más daño a héroes hemos hecho. 60-501. Somos el que más daño ha hecho. El otro equipo ha quedado bastante mal. Murat es el único que se ha llevado 4 kills. Imagino que será las 4 veces que ha tirado su ulti. Porque ya sabéis cómo es la ulti de este hombre. Y nada chicos. Este es el segundo capítulo de personajes menos jugados. Esta vez con Maganga. Espero que os haya gustado. Y si es así. Ya sabéis que os podéis suscribir. Me podéis dejar un like. Y me podéis decir en los comentarios que os ha parecido. Muchas gracias a todos. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.